El costo de la vida sube otra vez, de los que van allá ni se ve, ni las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta casita. Se ha dado cuenta que al hacer las compras en el supermercado o al ir a la feria, los precios son cada día más elevados. Nuestro equipo de mañaneros se trasladó a la vega central para conocer la opinión de los consumidores. ¿Cómo ha sido el aumento de las verduras este último tiempo? ¿El precio? Carísimo, no sé por qué. Pero ha subido mucho, las papas, el tomate, como está todo súper caro. ¿Qué es lo que más consumes tú aquí en la feria? Lo que pasa es, a ver, papas, justamente las cosas más caras. Y es el volumen, porque tú vienes para acá y vienes a comprar muchas cosas. Entonces a veces no resulta tan conveniente. Pero no solo las verduras son las que han incrementado sus precios, sino también las carnes, que por estos días se encuentran en valores bastante elevados. Le preguntamos la razón a un vendedor de la vega y esto fue lo que nos dijo. Efectivamente está subiendo los huevos a la carne, bastante ha subido. Pero más la carne importada. La carne nacional no ha subido tanto. Entonces la carne que traen de afuera importada es la que ha subido. Entonces eso hace que todos los demás arrastren a los precios. Porque como digo aquí hay poco ganado. Entonces la carne que viene de afuera ha subido mucho. ¿Y aquí en la vega qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que más está consumiendo? Mire, en este momento antes consumía mucho pollo. Ahora todo lo contrario, ahora estoy consumiendo más carne. Más carne, más cerdo. Eso es lo que está vendiendo ahora. La carne y el cerdo. Aunque usted no lo crea, Chile es el país latinoamericano más caro para vivir. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Geografía y Estadísticas de Brasil. Así que sigamos revisando lo caro que está Chile. Pero antes mire por favor este video. ¡Gracias! Siempre se ha dicho que Inglaterra es uno de los países más caros del mundo. Pero las diferencias son enormes si lo comparamos con Chile. Ah, y no le he mostrado cómo termina el video. La diferencia de sueldos es abismante. Al parecer el aumento de los precios es una dinámica que se ha venido dando hace algunos meses. El valor de los productos parece no disminuir. Afectando claramente el bolsillo de todos los chilenos. ¿Qué es lo que muestra que está más caro? Bueno, todo en general. Las papas, la cebolla. Toda esta verdura está en caras. ¿Y la gente está comprando menos o igual sigue comprando con estos precios altos? No, se ha notado la baja. ¿Desde qué tiempo se ha notado más o menos? Hace como dos meses atrás más o menos. Que se ha bajado la carne. ¿Cuáles son las carnes más cotizadas acá en tu carnicería? Lo que lleva más el asiento es los molizos, los vetados y asados. Son las cosas que llevan más cazuelas, molidas. ¿Y qué me dice usted del pan? Esa marraqueta calentita, crujiente, que todos disfrutamos a la hora del desayuno. Lamentablemente, también sus precios se han incrementado. Sí, sí ha subido, pero no tanto. Pero igual la gente reclama, igual lo compran. Pero sí ha subido. O sea, todo ha subido. ¿Cuánto más o menos ha subido el precio del pan respecto a meses anteriores? No mucho. Porque, si pongamos nosotros acá, lo teníamos a 1.250 y ahora nos subió a 1.300 al quilo. Pero, ¿cuál es la razón de esta alza? ¿Por qué los precios parecen no disminuir? El economista Luis Riveros nos cuenta su opinión. Normalmente, el tema de la alza se debe a un problema de oferta y demanda. Sin ser un experto en lo que es la cosa productiva y extractiva, yo creo que los problemas de la corriente del niño ha hecho que exista una relativa de escasez de ciertos alimentos. Claro, habiendo esa relativa de escasez y existiendo la demanda de la temporada por esos alimentos, va a haber una tendencia al alza. Como pudo ver, todo sube. Y eso que no hablamos de la educación, el transporte y qué decir de los arriendos y ventas de propiedades que están por las nubes. Le apuesto que usted le encontró la razón a la nota. Pues, como dice mi mamá, la plata ya no se hace nada. Hagamos lo siguiente. Ustedes por Twitter, el hashtag MañaneroMiPasión. Cuéntenos, ¿dónde compran? ¿En el supermercado, en la feria, en la vega? ¿Cada cuánto compran? ¿No a ver al mes, semanalmente? ¿Dónde gastan más? ¿Dónde gastan menos? Y además, más o menos, ¿cuánto se gastan para poder proveer a su familia de cuántas personas? Mes a mes. Nosotros estamos con un tremendo invitado, Alejandro Uzzue, economista de la Universidad. Andrés Bello está con nosotros. ¿Van a ir respondiendo a todas las preguntas de la gente? Solo posible vamos a ir respondiendo a las preguntas que la gente tenga. Alejandro, pero partamos por la más simple de todas. ¿Qué es la que está apareciendo en su televisor? ¿Por qué sube todo en Chile? A ver, en Chile hemos tenido, lamentablemente, durante los últimos 18, 24 meses, una presión inflacionaria muy marcada, ¿cierto? En donde hemos estado fuera de rango del Banco Central durante, en forma sistemática, lamentablemente. Y nosotros cuando empezamos a digregar, cuando dividimos, empezamos a desarmar este IPC, que es la canasta básica, ¿no es cierto? Se hace un estudio de cómo es la canasta básica, cuáles son los productos que consumen los chilenos, y en vez de eso, estas canastas se componen de 12 canastas, y cada una tiene un peso distinto, un peso específico con respecto al gasto. Con eso calculamos el IPC en Chile, y con eso, como consecuencia, la inflación. La gente dice, pero ¿por qué cuando yo vaya a comprar esto ha subido? Mucho más de un 5%. Claro, porque hay canastas que, por cierto, hay unos ítems que suben, hay otros ítems que bajan y se atienden a netear. Pero, obviamente, lo que más sube y lo que paga más fuerte es lo que nosotros, lamentablemente, tenemos una denominación bastante fea, que hablamos de la inflación de los pobres, que son los productos, principalmente, que más pegan a la gente con mirones de ingresos. Alimentación, transporte y vivienda, con servicios básicos. ¿Qué es lo que más vivienda? Es que eso, de alguna manera, es lo que nosotros denominamos la inflación de los pobres, porque es la gente que más le pega a la gente con menores de ingresos. Claro. ¿Y el desperticio está bien hecho? Sí, lo que pasa, lamentablemente, aquí, Salfa, cuando nosotros empezamos a ver este elemento y lo digregamos, nos damos cuenta que, obviamente, una persona que gana 2 millones de pesos que suba al PAN, en un 3%, en su incidencia del gasto es muy chiquita. Claro. Pero si yo gano el salario mínimo, gano 250 mil pesos, ¿no es cierto?, es incidencia es muy chiquita. Fíjate que lo hablábamos en la pauta, y yo también, yo entiendo, obviamente, la gente con menor recurso, evidentemente, tiene un... La golpeamos. De manera brutal. Pero lo comentábamos, uno puede, a ver, conversando con gente, y quizá uno mismo, a pesar de la situación en que uno está, yo no tengo un cambio de sueldo hace por lo menos 3, 4 años. De verdad. De verdad. De verdad. Y el costo de la vida sube, y mi ganancia no sube. Y sumando un poco lo que dice Jaime, por ejemplo, comparemos, porque en mi caso, yo mamá, tengo 3 hijos, yo hace 2 años iba al supermercado, y más o menos me podía gastar 50 mil pesos para una semana, y comprabas algo. De verdad. Hoy día, han pasado 2 años, porque nos estamos hablando que han pasado 15 años, 2 años, hoy día con 50 mil pesos no compras nada. No te alcanzas. Entonces, de verdad. 50 mil pesos piensas que es un cuarto de un sueldo mínimo. Y claro, entonces tú dices, pero no puedo creer que la boleta sale 50 mil pesos y estoy llevando 3, 4 cosas, y no estamos hablando de cosas de lujo, ni filete, no, sino arroz, cosas de... Mal, papa. Absolutamente una compra normal. Tenemos varios elementos que tenemos que ir digregando, que de alguna manera vienen a justificar esta alza. Obviamente estoy igual que ustedes, yo no las comparto esta alza, y la verdad que me preocupan demasiado cómo se va incrementando el gasto de la vida en Chile, el costo de la vida en Chile. Claro. Pero, por ejemplo, tenemos, en tema de hortaliza, hemos tenido fenómenos climáticos que han afectado, si no llovió el desierto más seco del mundo. Que antes de ahí también sacamos varios productos en la época de julio y agosto. Sí, pero espérate, porque antes dicen, no, es que las verduras están caras porque no llueve. Ahora llueve, no, es que las verduras están caras porque ha llovido mucho. Entonces tú dices, pero me están mintiendo. Son elementos que tenemos que considerar. Hoy día además también tenemos mayor transparencia con acceso a esos elementos y sin lugar a hago también el factor inflacionario y especulativo también con respecto al tema. Obviamente el tema de las frutas de verduras, pero por ejemplo, todos los productos y un porcentaje importante de nuestros productos son importados. No hay que olvidarnos, ¿cierto? De día al día, y por día a día. Pero hay cosas de las verduras entienden, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, Alejandro, siempre hemos sabido que Inglaterra, Londres, es un país, una ciudad tremendamente cara. O sea, casi prohibitiva para nosotros los latinoamericanos o los chilenos. Fíjate que se hizo un estudio que comparó el supermercado más barato de Inglaterra con el supermercado supuestamente más barato en Chile. La diferencia de precios es gigantesca. Y fíjense que nosotros somos mucho más caros que ellos. Ponga atención, mira. Acá están todos coludidos. Esa es la verdad. Gracias. 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 que es desarrollado. Ese video es realmente indignante, porque en el fondo yo te juro que ahí me pregunto ¿Falta competencia en Chile? ¿Qué es lo que pasa? Porque al final no puede ser que los arroces, que uno... Son las colusiones, yo que sé. No sé, por eso, pues es una romba, así también la población aquí en Chile. Hoy día salí hablando un señor, ¿no es cierto?, con respecto a esta nueva ley que de alguna manera va a sancionar los actos colutivos, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas nosotros vemos que el crecimiento de la economía no es opcional, es una condición de la economía del crecimiento económico. Pero obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, hay un marco regulatorio mucho más fuerte, que evita la alta concentración, que a la larga le quita competitividad a los mercados, y evita también estos acomodos. No tenemos que olvidar que todos nosotros nos movemos por incentivos. Toda la economía se mueve por incentivos y nosotros también. Pero hoy día, ¿no es cierto?, cuando tengo un costo, que si me coludo y genero una merma muy profunda a los consumidores finales, que va a significar y esto va a derivar en un curso de ética, en vez de perder, no sé, corto mi patrimonio, el incentivo para coludirme es muy alto. ¿Qué nos dice la gente a través del Twitter con el hashtag Mañaneros, mi pasión, Marcelo Ceballos? Voy semanalmente al súper y gasto entre 70 mil y 100 mil pesos. Somos tres personas, tres personas. Se gasta, la gente dice voy a gastar 400 mil pesos mensuales en su mercado. Oye, maestro, la familia gasta más o menos lo mismo. Yo viendo el cuadro sin óptico de recién, en términos de comparación con Inglaterra, yo la última vez que fui a Inglaterra fue como hace cinco años. Y para no estar haciendo el cálculo a cada rato de cuánto me costaba cada cosa, llegué a un consenso de promedio y sabía que cada cosa que iba a comprar, ya sea de una entrada al cine, una bebida o otra cosa, era el triple Inglaterra. Y ahora nosotros estamos al doble que Inglaterra. ¿Qué impalcante? No puede ser. Alejandro, una pregunta, mira, espérate, la voy a dejar planteada, pero antes yo sé que Eduardo tiene algo muy importante que decir, ¿no? Que tiene que ver. ¿Qué conviene más? ¿Comprar semanalmente, diariamente o mensualmente? Hoy en Inglaterra. No me respondas al tiro. Lo que corresponde es tratar siempre de racionalizar el consumo, ya vale decir, tratemos de ordenarnos. Y la verdad que los chilenos, lamentablemente, somos malos por ordenarnos. Entonces, si yo soy capaz de poder planificar mi consumo, significa que a la larga voy a significar que voy a ir menos veces a supermercados. No hay que olvidar que aproximadamente el 70% de la compra impulsiva, perdón, de las compras de supermercados, compra impulsiva. Como dice mi hija con la Matilde cuando vamos a un supermercado, se me pegó en las manos esto. Uno va a comprar y pilla un chocolatito o se compró las nuevas chalas que están ahí. Exacto. Ese tipo de cosas son las que de alguna manera, ¿no es cierto?, atentan contra nuestro presupuesto. Y te la ponen siempre cuando tenéis que pasar por la caja para que uno la vea. Eso se llama traffic grill. Él decía que desde hace tres años que no le suben el sueldo. Hay mucha gente que desde el 2000, desde que empezó a trabajar le han subido el sueldo. Aquí es todo lo que gano. Ojo, nosotros hicimos un comparativo entre el año 2007 y el 2015 para que se dieran cuenta ustedes cuánto han subido las cosas. El pan, el año 2007, 630 pesos. El 2015, 1119. El doble. Literalmente el doble. El arroz en el 2017 está 573 pesos y el 2015, 1129 pesos. Más del doble. Más del doble. El kilo de harina, 2007, 435. ¿2015? 999. Más del doble. Y el público pifi, enojado. Más del doble. Y los tallarines, el 2007 costaban 346 pesos y el 2015, 746 pesos. Alejandro, las cosas debieran subir según el IPC. Tanto ha subido el IPC que estas cosas. Eso es lo que hablábamos. Cuando nosotros empezamos a desarmar este IPC y lo vemos por los diferentes ítems, nos damos cuenta que, lamentablemente, alimentación es uno de los ítems que ha subido fuertemente. También tenemos un tema, no sé, en forma paralela, lo que es el transporte, que también ha tenido un alza sumamente estable. Seguimos hablando por el tema del petróleo. El petróleo sigue con niveles históricos del 2008 y estamos pagando 800 pesos. Pero lo que pasa es que cuando uno se entera, cuando uno se entera que el papel higiénico... Ni siquiera vale la pena. Perdona que te lo diga, es que tengo que interrumpirte, porque en el transporte público el alza ha sido gigantesca y además el servicio ha disminuido su calidad. Toda la razón. Pero Ale, no solamente el transporte público, analizamos también la autopista. La autopista sube el IPC más un 3%. Entonces, hay un nivel de IPC que sube el IPC. Hay algo que no entiendo o que quizás sí entiendo y hasta me da miedo pensarlo. Si efectivamente, irrefutablemente, el precio de las cosas sube y los sueldos o están congelados o suben para nada proporcionalmente el costo de la vida, en el gráfico va a llegar cuando ahí en vez de 2015 diga 2027, es que va a llegar un punto de inflexión donde esto se acabó. Hay personas que no te alcanzan nada. O sea, lo que alguien gana hoy día, un millón de pesos, eso va a ser el sueldo mínimo para él en términos de que no hay alcanza para nada. No, no, no. ¿Qué se hace ahí? O sea, lo importante es que esto está pensado para que en algún momento esto colapse. No, no, lo importante... Un segundito, Alejandro, porque quiero aportar a lo que dice Juan Andrés Alfate, porque no nos olvidemos que el sueldo mínimo hoy día es 241 mil pesos. Entonces, como una persona que gana 241 mil pesos, que tiene 5, 6 hijos, muchas oportunidades, lo hace con esta situación. ¿Un año más? A ver, efectivamente son, yo lo comparto con ustedes, son situaciones, ¿no es cierto?, de alguna manera insostenibles mucho. Insostenibles. Lo importante es, de alguna manera, lamentablemente, todos los años nos ponemos, cuando se empieza cerca el mayo, empezamos a discutir, ¿no es cierto?, el reajuste, el salario mínimo, dependiendo el político si está de turno o no está de turno en el poder, ¿no es cierto?, empiezan a hablar de monto. Y como el que está afuera, pedir más, no tiene ningún costo, ¿no es cierto?, empezamos a decir, pero ¿quién habla, por ejemplo, de cómo subimos la productividad? ¿Cómo somos mejores trabajadores? ¿Cómo trabajamos para lograr bajar, ¿no es cierto?, el insumo de lo que cuesta el costo de la energía, que lo hemos venido hablando en forma sostenida en este canal. Mira, Joana Orellana también nos escribe, dice, nosotros decidimos comprar en supermercados mayoristas. Así salen los productos más baratos al llevar más de tres productos. Es una súper buena alternativa que cada vez más familias, entre hermanos, entre primos, entre vecinos, se organizan para poder comprar de manera un poco más barata. Ahora, la tabla comparativa que nosotros decimos, continúa, mira, la aposta, el kilo, el año 2007, ¿cuánto costaba? 3.330. El 2015 vale 4.433 pesos. Ya, aquí te se baste. Mira, la carne molida, por favor, mira la diferencia de esto. 2007. El 2007, 1.538, y el 2015... 3.960, por favor. 120%. Un pollito, un pollito que para una familia significa una comida completa de dos días, incluso, porque lo hacen calditos, hacen estas cosas. El pollo entero, entonces, el 2007, 1.113 pesos. El 2015, 2.190 pesos. Está barato el 2.190. Y las bienesas, en la bolsa que viene en 20, el 2007, 1.210 pesos. Y el año 2015, 2.000... perdón, 2.333 pesos. Porque, ¿se imaginan que esta tabla, porque esta tabla ya es de hace 7 años, ¿no es cierto? Sí, 8 años. La hicieramos con el año 2000. ¿Pero te imaginas que lo hubieran comprado con el año 2000? Sí. Es que yo me acuerdo, el año 2000, yo ganaba el sueldo mínimo, y entre dos pegas más encima. Yo el 2000 también. Estaba recién, egresaba más o menos, ¿no es cierto? Y ganaba, entre dos pegas me hacía como 250 lucas. Andaba todo el día en metro, porque tenía que ir de una pega a la otra, y además vivía sola, y apenas me alcanzaba, no tenía hijo todavía, y apenas me alcanzaba con eso, en el año 2000. Si imaginan esta tabla, o sea, imagínate ahora, al año 2015. Mira la importancia de este tema. Esa misma 250 lucas no te alcanzas para nada. Nosotros hemos hablado muchas veces acá con el tema de esta inflación de los pobres, que es muy mal denominada, no me gusta, la inflación, ¿no es cierto?, de estos productos de primera necesidad. Durante mucho tiempo, cuando empezamos a hablar de la reforma tributaria, se enarbolaba la bandera de la igualdad. Atacar la desigualdad. ¿Qué pasa si eso hemos tomado el ejemplo de muchos países, por ejemplo de Centroamérica o de Colombia, que dicen, ¿sabes qué más?, los productos de primera necesidad, les voy a sacar el IVA, les voy a sacar el impuesto. Automáticamente, ahí lo que estoy diciendo, le estoy subiendo el caso en un 20% los ingresos de la gente. Entonces, esos son los elementos que de alguna manera echamos de menos la reforma tributaria. Acá se empezó a ponerle IVA a los exámenes, en vez de hacer lo que está diciendo. Pero Alejandro, ¿eso se puede hacer aquí en Chile? ¿Se le puede quitar el IVA a los productos? Pero lógico, o sea, si empezamos a enarmolar banderas de mayor igualdad, en donde todos tengamos mejor ingreso, bueno, significa que apoyemos a la gente más disposedida, pero eso no pasa simplemente por entregar bonos, sino que entregar herramientas que a la larga le permitan salir de una situación de pobreza o le permitan mejorar su condición de vida. Alejandro, mira, yo entiendo todas las explicaciones que tú das, pero ¿sabes lo que pasa? De que finalmente, esto apareció hoy día en la portada de la tercera, esto que está subrayado en amarillo. Primer estudio cifra en 510 millones de dólares daños por colusión. O sea, el primer informe. Entonces, finalmente uno dice, pucha, no es el IPC, no es que las cosas estén subiendo, sino como que nos sentimos de que estamos siendo estafados constantemente en todo lo que nosotros finalmente compramos día a día para poder subsistir. Los alimentos, en fármacos. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Aquí tenemos carencia, lo estábamos hablando recién, de un marco regulatorio eficiente y efectivo. Nosotros necesitamos generar un incentivo tal que la persona diga, ¿sabes qué? El costo de arriesgarme a coludirme es tan alto que mejor ni lo que yo. Oye, voy a darles un dato más alegre de la Fundación Sol, que suele hacer estos estudios, ¿no es cierto?, de la realidad de Chile. Y nosotros estábamos mostrando en 2007 cuánto costaban los productos. El año 2007, justamente hace 8 años, se debatía en Chile sobre el salario mínimo ético de 250 mil pesos. A precio de hoy, eso equivaldría a 336 mil 628. O sea, si vamos a hablar de salario ético al 2015, eso sería el precio más. Atención, mira, qué bueno este mensaje porque es de regiones. Lisbeth Espinosa, soy de Coyhaique. Y sale mucho más conveniente ir a comprar a Argentina que en la ciudad porque es carísimo. Y la gente de Arica no puede decir lo mismo, la gente de Punta Arenas no puede decir lo mismo. Es mejor cruzar la frontera, ir al país vecino, que comprar dentro de nuestro mismo Chile. ¿Por qué? Ahí tenemos una característica. Por ejemplo, en Chile, me da risa, hablamos de salario mínimo, sale el buen dato de la Fundación Sol. Pero en Chile, por ejemplo, Chile es un país que por constitución geográfica es un país que es sumamente desigual. O sea, no es lo mismo vivir con 250 mil pesos en Santiago, ¿no es cierto?, en Curicó, ¿en Coyhaique? ¿En Valparaíso? En Valparaíso o Buenarica, en donde el costo de la lechuga, por ejemplo, es muchísimo más caro. Entonces, ¿cuándo vamos a tener también una visión de entender que nuestro país, que Santiago no es Chile? Yo soy de provincia y la necesidad de arreglar eso. Tenemos otro Twitter de Yassi que dice, yo compro en un supermercado mayorista y la mercadería me alcanza para dos meses, conviene 100%. Mira. Claro, si finalmente, este es el tema, comprar, organizarse y abastecerse para un mes o dos meses, y lo mismo que en la vega, en vez de comprar en los puestos, ir a comprar a los que te compran. Los camiones. Los camiones. A los aviores. A los aviores. A los aviores. A los aviores, exactamente. ¿Es realmente conveniente ir a un supermercado mayorista? Obviamente. ¿Porque mi familia sea pequeña? Eduardo, todo lo que signifique, y si mi familia es pequeña, bueno, me asociaría con un vecino, a lo largo también estamos hablando de temas de delincuencia, voy a tener mejores contactos, nosotros podemos administrar mejor nuestra lucra, vamos a racionalizar el consumo. Lo peor que podemos hacer nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del tema, la semana pasada hablamos que nuevamente se incrementó importantemente, ¿no es cierto?, la gente que está en el DICOM. La gente dice, no, tengo un problema, o sea, es que mejor me tomo un copete y me olvido de que tengo una deuda. Las deudas, si yo me olvido, no las solucionan. Las estoy creciendo muchísimo más. Entonces, tenemos que racionalizar nuestras finanzas. Chile es un país que somos malos para racionalizar las finanzas, de ver cómo vivimos. De hecho, de pronto, si estoy ganando 400 lucas, no puedo llevar una vida, si no me está alcanzando, al final de mes o al final de año, me cuenta que estoy gastando más de lo que gano, significa que estoy viviendo una vida que no me corresponde y que tengo que asustarme, o si no, lo voy a pasar mal. En 10, 11 días más se nos acaba el mes. Nos pagan el sueldo de noviembre a la gran mayoría de los chilenos y la gente empieza a pensar en Navidad, porque con esa platita que nos va a llegar vamos a comprar probablemente los regalos por nuestra familia. ¿Cómo afrontar estos gastos de Navidad sin encalillarme demasiado? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es la clave? Estuvimos diciendo ahí las tareas. Hay varias cosas. Seguimos con la racionalidad, ¿no es cierto?, de entender que tenemos que asignar un presupuesto. Mucha gente acá va a seguir, por ejemplo, los ofertazos de los créditos de consumo, estos créditos pre-aprobados con las tarjetas de los supermercados o de las casas, los tiendas por departamento. Primero que nada, cualquier crédito pre-aprobado que se entrega en 24 horas es mucho más caro que uno racional. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Muy bien. ¡Sacó pizarra! ¡El aplauso para Alejandro Uzzuva! Muy bien, sacó pizarra. ¡Qué increíble! Y cabe, perdónenme, más adelante, cabe suponer que cualquier tipo de crédito o cuota que sea más de 12 meses es ridículo, porque en 12 meses más me pilla la siguiente Navidad. Es una súper buena observación. Tenemos que entender nosotros que para cada gasto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos meses y tenemos que entender que, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver a nuestra familia, igual que una empresa, que tenemos ingresos de enero a diciembre. Perfecto. Y si nosotros empezamos a identificar este concepto nos damos cuenta que, primero, en la época de vacaciones, son meses caros, en marzo tenemos otro mes caro, en septiembre tenemos otro mes caro, en diciembre tenemos otro mes caro. Son los cuatro meses más caros por diferentes compromisos, ¿no es cierto? Entonces, los meses, de alguna manera, que se me generan en esta isla son los cuales yo tengo que empezar a tardar de ahorrar un poquitito, ¿no es cierto? Oye. Y como dice tú, Salfa, si estoy pidiendo un crédito de consumo, tengo que acordarme que si pido un crédito de consumo de 24 meses, voy a pasar dos navidades, dos 18 y dos marzo, pagando una cuota, un impuesto, ¿no es cierto? De un crédito preaprobado, más todos los gastos que hay en el mercado. Entonces, para ir aclarándole a la gente en su casa, ¿tú recomiendas no acceder a esos créditos? Hoy día, recomiendo que si hay gente que está muy endeudada, que tiene muchas tarjetas, tiendas por departamento, tarjetas de crédito, líneas de crédito, de alguna manera las cuentas que son carísimas, yo recomiendo hoy día ir y pedir un crédito de consumo con todo y pagar las deudas y con eso después cortar las tarjetas, va a ser mucho más barato y ordenar mi gasto. Alejandro, el primer tip que tú nos escribiste en la pizarra fue asignar un presupuesto navideño, es decir, definir yo estoy dispuesto a gastarme esta plata, pero si yo gano 300 lucas, ¿cuánto debiera ser lo recomendable para gastar esta tarjeta? lo que pasa es que nosotros deberíamos itemizar todos nuestros gastos y saber, ¿no es cierto? Que nosotros deberíamos destinar aproximadamente un 20% a deudas de corto y ahí a lo mejor podríamos hacer deudas de corto plazo, tarjetas de crédito, ¿no es cierto? O sea, 60 mil pesos para esta Navidad y ser sincero con eso porque con 60 lucas uno no compra casi nada, en realidad pues va a ser una familia de 10 personas. Pero si eso es claro, es lo que puedo comprar, a eso a lo mejor apelar a la creatividad, ¿no es cierto? Por eso hablamos de, el segundo item, de racionalice y piense en frío tu consumo. ¿Cuál es el consumo que yo voy a tener? ¿A quién le va a dar? Por ejemplo, ahí me conviene comprar con las tarjetas, ya sea tarjetas de crédito, de las multitiendas, de supermercados, ¿hasta cuántas cuotas? Tres cuotas pesos contados. Ya, no nos excedemos de eso. Y lo recomendable también ahí cuando yo tengo mi tarjeta es ir y pagar directamente el total de la deuda. Si no, esta es la deuda rotativa. Antes de que salga, ¿no es cierto? Un tweet diciendo, oye, yo pago todos los meses y mi deuda sube. Claro, porque nosotros tenemos un sistema de amortización de interés capital en donde la deuda muchas veces va subiendo y vamos pagando el mínimo del interés, pero la deuda sigue creciendo. Por ejemplo, la recomendación es ir y pagar el total de la deuda. Siguiente punto, o sea, es la forma. Siguiente punto de atención, Julia Vial, mira. Evite compras compulsivas. ¡Ay, espera! Julia debería estar acá. Sí, Julia Vial. ¿A qué se refiere esto? Evite compras compulsivas porque si yo soy capaz de irnos al siguiente que dice, realizo una lista de quién le va a regalar y le asigno un monto, de alguna manera voy a estar muchísimo más claro de lo que tengo que hacer. En mi familia, por ejemplo, lo que hacemos es a los niños solamente les regalamos y entre los adultos hacemos un amigo secreto. Nosotros también. Nosotros hacemos lo mismo. Lo mismo. ¿Tenés un solo regalo que hacerle? Bien, Ale. En nuestra familia hacemos exactamente lo mismo. El viejo pascuerzo encarga a los niños y lo grande nos regalamos entre nosotros a ese amigo secreto. Planifique con tiempo sus compras. Es súper importante. Por ejemplo, hoy día sacaba de acabar este cibermonde que en teoría tenía beneficio, la verdad que todavía me queda mi duda, pero este cibermonde de alguna manera me decía, a ver, ahora había opciones para poder comprar algunos productos, ¿no es cierto? Algunos elementos que me podría hacer en función de este presupuesto. Lo que yo hago, ¿no es cierto? Si tengo entendido mi monto, bueno, me falta el regalo para el niño secreto, me falta el regalo para mi señora y puedo empezar a planificar esos temas. Y por último, qué importante es comparar precios. Comparar precios y llevar un registro. Oye, ¿cuánto llevo mi gasto? ¿Cuánto me queda? Y finalmente, como decimos, y un tema que no es importante en la recomendación que hay que tener cuidado con el tema del riesgo, pero trate de pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es lo mismo cuando paso la tarjeta por 150 lucas que cuando saco 150 lucas en efectivo el billete se siente mucho más. Con este buen aplauso, despedimos y agradecemos a Alejandro, siempre tan claro. Muchas, muchas gracias.